Hola amigos, bienvenidos hoy a otro día aquí en Drone Emotion. El día de hoy estamos de regreso con un vídeo nuevo y uno bastante emocionante. Y es porque el día de hoy se acaban de filtrar dos nuevos productos de parte de DJI y en este les vamos a estar dando todos los detalles que necesitan saber. Pero antes que empecemos con el día de hoy, si ustedes son aquí en el canal, sean bienvenidos. Y si quieren estar al tanto de cualquier próximo lanzamiento de parte de DJI, ya sea el Inspire 3 o el R3, entonces ustedes saben que es el lugar indicado donde viene para toda esa información. Y también estamos en camino a los 10.000 suscriptores. En este momento estamos ya muy cerca de lograr esa meta, así que si están en este vídeo y no se han suscrito todavía, yo les invito a que vayan y son a la familia Drone Emotion. Así que sin más hablar, que les preciamos y nos arrancamos de una vez con este vídeo, que va a ser uno bastante emocionante. Y es porque el día de hoy se acaban de filtrar dos nuevos productos de parte de DJI. Recuerden que el día de mañana, miércoles, DJI va a estar teniendo un evento en vivo, donde van a estar presentando tres productos diferentes. Ya lo cubrimos en el canal, pero el día de hoy les tenemos los dos productos que vamos a estar viendo de los tres. Así que ya tenemos imágenes de estos dos productos nuevos. ¿Qué van a ser? Bueno, el primero va a ser la RS3 y la RS3 Pro, que les habíamos comentado, pero en esta ocasión ya tenemos foto de las cajas en sí. Y el segundo producto, que ya tenemos también en imagen, es un nuevo sistema de transmisión inalámbrico. Así que despreciamos y tomamos un vistazo a nuestro primer producto. Ahí lo tenemos, esa es la nueva DJI RS3 y la RS3 Pro. Vemos en la caja muy similar a lo que veíamos en la versión pasada. En esta ocasión lo que tenemos aquí es la RS3 y la RS3 Pro. Lo que no veo es la RS3. Vamos a ver un poquito más en un detalle. Pero lo que tenemos aquí son un nuevo gimbal. Son prácticamente idénticos a primera vista. Obviamente hay ligeras diferencias. La principal va a ser esa agarradera que tenemos en la RS3 Pro. Por supuesto, tenemos ligeras diferencias en el gimbal. Y unos que otros botones diferentes. Pero de ahí en fuera prácticamente es idéntica. Obviamente la RS3 Pro, por supuesto, puede ser que tenga más capacidad de carga. No tenemos especificaciones a día de hoy desafortunadamente. Algo más. No vemos la RS3. Algo que me llama la atención. Parece que en esta ocasión no vamos a tener esa versión un poco más barata. Con menos funciones. Parece que DJI no lo va a estar haciendo en esta ocasión con la RS3. Me deja un poco que hacer eso. Pero bueno, así son los planes de DJI. Y el segundo producto que ya también tenemos imágenes es de este nuevo sistema inalámbrico de transmisión. Así que, ¿qué les parece si vamos y tomamos un vistazo? Ahí lo tenemos. Este nuevo sistema de transmisión inalámbrico de parte de DJI. Lo vemos ahí. Y lo que les puedo decir es que es exactamente idéntico a lo que vemos en el teaser que DJI nos compartió hace un par de días. Estos pueden ver exactamente cómo es que todo concuerda. Y lo que acabamos de ver en este momento va a ser lo que DJI va a estar presentando el día de mañana a las 9 de la mañana tiempo este. Nos falta, por supuesto, un producto más por saber 100% qué es. No lo sabemos. Asumimos que va a ser un escáner laser. No lo sabemos. Un laser scanner. No lo sabemos todavía a ciencia cierta. Falta que se filtren las imágenes. Pero bueno, dos de los tres productos que va a lanzar mañana DJI ya los conocemos. Ya tenemos las primeras imágenes ahí. Déjanos ahí abajo en la sección de comentarios si están emocionados por este nuevo lanzamiento DJI. Es algo que no les interesa mucho y lo van a dejar pasar en alto. Pero bueno, es lo que tenemos el día de hoy. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos de mañana con otro video. Drone Emotion. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal!